¿Algún otro interviniente quiere hacerle pregunta al doctor? En el primero, doctor. Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Rodolfo Pinzón, abogado Carellano. Por favor, ¿nos puede indicar cuál es su cargo y dónde elabora, por favor? Para el Ministerio de Salud, soy médico, director del encargado en este momento de Centro Penitenciario Renacer, en Corregimiento de Ancombo. ¿Usted tiene alguna especialidad médica, por favor? No, Medicina General de Salud Pública, una maestría en Salud Pública. Gracias. ¿Usted entrevistó al diputado Martinelli el día de ayer? Sí. ¿Me nos puede decir si en el informe remitido por el gobierno americano aparecía alguna situación de urología o prostática con respecto al diputado Martinelli? Sí, él nos manifestó a la hora de la entrevista que se correlaciona con una dificultad, lo que él refiere para orinar, una dificultad para orinar que le viene molestando o aquejando. Sí, mi pregunta va dirigida al informe también, el informe. Sí, eso está consignado en el expediente y está consignado pues en la evaluación, solamente que en este caso pues estamos remitiendo a lo que estaba prácticamente evaluando la parte de la crisis hipertensiva. Sí, disculpe, usted dijo anteriormente que usted leyó el informe remitido por el gobierno americano en inglés. Los diagnósticos están consignados en inglés, pero son... Le pregunto, ¿en ese informe en idioma inglés aparece o se constata problemas urológicos? En lo que fue entregado, no. Nos acaba de decir que el diputado Martinelli le comentó que tenía problemas para orinar. Exacto. ¿En algún momento le habló de alguna afectación cancerígena al respecto? Él menciona o va a ser que tiene algún problema al orinar, obviamente que dentro de la entrevista pues uno consigna lo que el paciente nos dice. Disculpe, ¿él manifestó que tenía problemas de cáncer de carácter prostático? Él mencionó que tiene una afectación o dificultad para orinar. Ok, gracias. Doctor... Eso para ir al baño, magistrado. Perdón. Pido permiso para ir al baño. Ya terminé de interrogar. Usted puede ir, pero sigue a la audiencia. El que siga. No, por supuesto. Muy buenas tardes, señor magistrado, juez de garantías. Licenciado Nicomé de Castillo, parte creyente dentro de este proceso. Doctor Leonardo Labrador, ya hemos escuchado pues de su propio relato que usted recibió al señor Ricardo Martinelli en el aeropuerto internacional de Tucumán, ¿es cierto? Cierto. Según lo narrado por usted en esta tarde, eso ocurrió entre las 8 y 45 de la mañana. Aproximadamente, puede ser aproximadamente. En ese momento usted entrevista y le hace algún examen físico al señor Martinelli. Sí, exacto. Una entrevista y un examen físico a lo que el recinto nos permitía por el espacio. Gracias. En ese momento y según lo manifestado por usted en esta tarde, él le comunica que se encuentra bien. Él nos comunica que se encuentra bien. Y es igualmente el resultado del examen que usted le practicó en ese momento. En ese momento, sí. Doctor Labrador, según su experiencia en este tipo de temas de presión arterial, nosotros vemos que entre las 8 y 45 y la 1 de la tarde, se le realizaron varias pruebas de presión arterial al señor Ricardo Martinelli, ¿es cierto? Cierto. En su consideración y en su experiencia, ¿es posible de que el tema del aumento de la presión arterial de horas previas a horas posteriores sea un tema emotivo? Bueno, la hipertensión arterial o el desajuste de la presión arterial es multifactorial. Pueden haber intervenido varios factores. Lo que le llaman estrés puede ser uno, pero es multifactorial. La pregunta es directa. ¿Puede haber sido por emociones tema simplemente emotivo? ¿Puede haber sido? Muchas gracias. Según su experiencia, doctor Labrador, a la 1 pm, según lo relatado por usted en esta tarde, la presión arterial del señor Ricardo Martinelli se encontraba 200 sobre 105. Y el mismo no quiso tomar el medicamento. ¿Es cierto? Cierto. A las 10 de la mañana, cuando usted le realiza el examen y mantiene la presión arterial en 200 sobre 115 y se le da el medicamento, la presión baja. ¿Es cierto? La presión, uno de los valores bajo la presión, la parte sistólica bajó un poco, la otra parte se mantuvo elevada. En su consideración, si el señor Ricardo Martinelli a la 1 de la tarde hubiese recibido o se hubiese dejado administrar el medicamento, la presión arterial hubiese seguido disminuyendo, ¿sí o no? No sabría decirle porque no se retomó el medicamento y puede haber otro factor que haya intervenido. No podría decirle. Muchas gracias. Señor magistrado juez de garantía, nosotros queremos dejar establecidos este acto de audiencia de que el comportamiento del señor Ricardo Martinelli al no querer ser medicado, y queremos advertirlo en este tribunal, no puede ser objeto de que no me dejo medicar para que mi condición clínica sea grave, y así evadir el estar detenido donde tiene que estar, que es en un centro penitenciario y no en un hospital. Muchísimas gracias. Sí, el otro abogado, por favor. Muy buenas tardes, honorable magistrado en funciones jurisdiccionales de garantía, señor magistrado fiscal, defensores, abogados creyentes, doctor Labrador. Soy Carlos Herrera, delegado, abogado que represento los intereses del doctor Mauro Zúñiga dentro de esta causa. Quería hacerle algunas preguntas puntuales en base a la sustentación del informe médico que ha hecho en la tarde del día de hoy. En primer lugar, concatenado a preguntas anteriores, quisiera que nos explicara desde su experiencia médica, ¿qué efectos puede producir el no tomar a tiempo un medicamento que ha sido recetado por el doctor para temas de hipertensión como el que nos ocupa? Bueno, todo paciente con una crisis, perdón, con un diagnóstico de hipertensión arterial que está medicado, pues debe tomar sus medicamentos al pie de la letra, pues para que no ocurran, pues primero estabilizar las presiones en el periodo de tiempo. Normalmente son enfermedades crónicas, va a padecer siempre de ellas. Sin embargo, la estabilización con los medicamentos tomados con periodicidad, pues es lo importante en este tipo de pacientes. En pocas palabras, le pregunto, doctor, ¿pudiese haber ayudado a disminuir la presión? Con una sola, o sea, con una sola, ese medicamento con una sola toma no es factible evaluarlo, simplemente es para tratar de estabilizar un poco la presión que se había encontrado en ese momento. Sin embargo, pues existen otras series de medicamentos que pudieran haberse, diría yo, que no se contaba en el recinto para estabilizar la presión, tal vez. Continuando con su informe, doctor, me llamaba la atención la recomendación sobre el tema que el procesado, o en este caso el paciente Martínez Libre Rocal, debía ser evaluado en un hospital de tercer nivel. Le consulto, ¿esa evaluación era con fines de un internamiento o era con fines de hacer pruebas complementarias? ¿En qué periodo, disculpe? Esto lo tengo aquí anotado según la cronología, aproximadamente a las 1 y 50 de la tarde, cuando se le practica el examen de electrocardiograma. Bueno, la evaluación del diagnóstico por los especialistas, los cardiólogos, fue una evaluación por el diagnóstico en ese momento que se le encontró, que fue una fibrilación auricular. Los especialistas pues ya son los que determinan el grado de premura para ver si era inmediato o no. Yo simplemente era otro, como parte del equipo evaluador, pues a la cual se le confinó la categoría de la especialidad de cardiología para que ellos pudieran determinar pues la gravedad. Por los hallazgos que se dieron en ese momento, ellos dieron o determinaron que el paciente tenía que ser evaluado, o recomendaciones a nivel de un tercer nivel de atención, pues prácticamente para que se pudiera estabilizar estas presiones y pues para que se pudiera hacer otros estudios complementarios por el hallazgo de la fibrilación auricular con el riesgo, pues en el equipo que se había discutido, de un evento cerebrovascular o un, como se denomina, un derrame. Pero obviamente que eso es para evitar, eso no necesariamente tiene que ser dado o que vaya a suceder, sino simplemente es la recomendación que dieron los especialistas para en ese momento que estábamos reunidos. Muchas gracias, doctor. Finalmente, solamente una pregunta para efectos de que estemos claros. Esa clasificación de hospital de tercer nivel, ¿a qué se refiere? Bueno, definitivamente la clasificación de hospital de tercer nivel para nosotros es el grado de poder resolver un problema, pues según las condiciones de equipamiento, las condiciones del médico de máxima capacidad de resolución, que puede darle en respuesta a un paciente dado ante un evento o una enfermedad. Y en ese sentido, disculpa que me extiende una pregunta adicional, ¿considera usted que el Hospital Santo Tomás cumple con estos requerimientos? Sí, definitivamente. No tengo más preguntas, honorable magistrado, en funciones de garantía. ¿La defensa? Doctor Labrador Sidney Sittón, abogado Ricardo Martinelli, le quiere hacer unas preguntas. La primera pregunta es, si usted considera que cuando llega Ricardo Martinelli a Panamá, el examen que le hizo usted al arribo de él, se puede catalogar como un examen físico completo. No se pudiera catalogar como un examen físico completo. Doctor, necesitamos saber los nombres y las especialidades de aquellos colegas que participaron en el examen el día de ayer a Ricardo Martinelli en el Renacer. El doctor Jairo González, el doctor Méndez, la doctora O'Neill, ambos cardiólogos asignados por nuestros superiores. Perdón, ¿podría repetir los nombres nada más para copiarlos? El doctor Jairo González, el doctor Méndez y la doctora O'Neill, los tres son cardiólogos. ¿De qué institución, perdón? Si no me equivoco, son del Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social. Gracias. Entonces, prosigo. Lo otro que le quiero preguntar, doctor, es si a usted le pusieron en conocimiento cuando Ricardo Martinelli arribó a Panamá que las autoridades del Departamento de Estado habían recomendado, perdón, habían ordenado un examen físico completo de Ricardo Martinelli al arribo a la República de Panamá. No. Por otra parte, quiero preguntarle. A solicitud de quién usted acudió a atender y recibir al señor Ricardo Martinelli. Bueno, a solicitud de nuestros superiores, pues, a través de la Región Metropolitana de Salud y de la Dirección General de Salud. Y, pues, como encargado, pues, del área o del Centro Penitenciario de Renacer, pues, se nos hizo la solicitud. Doctor, ¿qué comprende un examen físico completo? Bueno, el examen físico completo, pues, se evalúa al paciente todas las características, no solamente de lo que el paciente nos dice en la parte de la anamnesis, como nosotros le conocemos con lo que el paciente nos dice o nos sugiere, sino lo que nosotros vemos desde, por cada una de las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta las extremidades, inclusive el sistema neurológico y la parte, pues, motora. Bueno, dentro de la evaluación que ustedes le hicieron en el Centro Penitenciario de Renacer, no está consignado ningún tipo de laboratorio. Bueno, no en el recinto del Centro Penitenciario de Renacer, hay que aclarar dos cosas bien importantes. Uno, a la pregunta anterior suya, el examen físico a la primera, o al arribo, al aeropuerto, por las condiciones del local, no se pudo realizar, pues, la parte acostada. Sin embargo, una vez llegada al Centro Penitenciario de Renacer, se hace el examen físico y la anamnesis completa, pues, o integral, a lo que nos agatamos, pues, a lo que el entrenamiento se nos ha dado para un examen físico completo. En penitenciaria sí se logró hacer. Dentro de lo que usted acaba de expresar, que comprende un examen físico completo, ¿usted considera que en el Centro Penitenciario de Renacer se hizo todo lo que usted acaba de expresar que define un examen físico completo? El examen físico completo, sí. Los laboratorios, a lo que usted le pregunta anterior, el laboratorio no pertenece, pues, al examen físico. El laboratorio, pues, es un... Los laboratorios o los estudios complementarios es un apoyo al diagnóstico, a la cual nosotros tenemos una impresión diagnóstica de inicio, según la historia clínica que nos da el paciente, y el examen físico completo que uno le puede haber hecho al paciente. Dentro del informe que tiene la Oficina Judicial y que le fue entregado al magistrado, que tenemos las partes, Ustedes describen una arritmia cardíaca, el tema de presión arterial, el tema de glaucoma, y el tema que refiere el paciente en cuanto a su dificultad urinaria. Le pregunto, entonces, si usted considera que con los exámenes que se hizo, consideraban que los medicamentos y las condiciones que hay en el renacer eran las adecuadas para atender a una persona con ese diagnóstico referido. Pues, si el paciente se mantiene estable, y obviamente que ya ahí determina, pues, la estabilidad, pues, lo que nosotros pudiéramos evaluar en la parte del examen físico, el paciente puede pernotar, inclusive hemos tenido pacientes en penitenciaría, a la cual, pues, un paciente estable puede permanecer en penitenciaría. ¿El paciente Ricardo Martinelli les expresó que tiene unos stents? Él hizo el comentario, nos abordó y nos dijo que sí, él tenía cuatro stents, pero, este, no hay evidencia, pues, es parte de la historia clínica, ¿no? A la cual nosotros anotamos y cocinamos de los cuatro stents. ¿Esos stents, para poderlos revisar, se requiere, entonces, un hospital para hacer ya las evaluaciones, para revisar las condiciones de esos stents? Sí, sería así. Habría que evaluarlo, pues, la condición a través de otro equipo ya más específico. Yo quiero, señor magistrado, hacerle una solicitud con subvenia para que la Oficina Judicial nos haga entrega de los respectivos informes que reposan dentro de la Oficina Judicial, a los cuales se ha hecho alusión, por ejemplo, el del Instituto de Medicina Legal, el IML, y cualquier otro informe, por ejemplo, el que refirió también el doctor, que pidió, creo que la Fiscalía, que le fue remitido o acompañado de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, cualquier tipo de informe... Con mucho gusto. ...que exista y que guarde relación con el tema de salud. Con mucho gusto. Nosotros también le estamos solicitando, señor magistrado, que se notifique al Pleno nuestro interés en que se revise la medida cautelar que tiene Ricardo Martinelli. Como quiera que, conforme al artículo 490 del Código Procesal Penal, es competencia del Pleno de la Corte Suprema, le solicitamos, pues, se notifique al Pleno de esta solicitud. Abogado Citón, así como le respondí afirmativamente y de una vez respecto a su solicitud de pruebas de informe, le tengo que decir que esa no es competencia mía pedirle al Pleno que revise las medidas cautelares. Son peticiones de parte. Es una petición de parte en cualquier momento solicitarle al tribunal competente que ha dictado una medida cautelar que se le revise. Yo no tengo competencia para hacer esa petición. Sí, nosotros se la hemos efectuado, magistrado, y la hemos reiterado, pero por el tema de salud, era que le hacía la solicitud también para que como magistrado que tutela las garantías de Ricardo Martinelli, le informara, pues, al Pleno de que se expresó por parte de la defensa el interés de que se agende una audiencia como se ha solicitado formalmente. Licenciado, usted me está convirtiendo en mandadero suyo, yo no puedo hacer eso. No, magistrado. No, no, sí, espere, 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 explícale, explícale. Lo que pasa es que el juez de garantías tiene ciertas competencias y las abogados y las partes tienen ciertos roles. Dentro de mis competencias no están esas, dentro de sus roles sí, y si usted le hace una petición a un tribunal, usted sabrá qué tiene que hacer con relación a ese tribunal donde ha hecho petición. Comparto su opinión, magistrado. Ok, muchas gracias. Magistrado, entonces, doctor, ¿qué tiempo tiene usted de estar asignado al Centro Penitenciario del Renacer? Desde el año 2011, pues, tenemos bajo la responsabilidad Centro Penitenciario el Renacer. Sí. Y finalmente, doctor, si usted ha tenido acceso o no a los exámenes que se le han hecho al señor Martinelli en el Hospital Santo Tomás en donde se encuentra recluido. No, vuelvo y le repito, pues, desde mi momento en que se da el traslado al paciente, pues, hasta este momento yo no tengo conocimiento de la condición o, pues, tampoco he sido notificado de alguna condición del paciente. Sí, magistrado, yo quiero solicitarle seguir en las instrucciones al Hospital Santo Tomás en función de las garantías y principios transversales del Código Procesal Penal en cuanto al respeto a los derechos humanos para los efectos de que se nos permita a los abogados o a uno, por lo menos, de los abogados entrar a ver al señor Ricardo Martinelli porque no se nos ha permitido y quizás esa situación es la que genera el tema con el Instituto de Medicina Legal porque nosotros, antes de que Ricardo Martinelli llegara a Panamá, le instruimos cuáles son sus derechos y el derecho de tener siempre la asistencia en cualquier diligencia que se vaya a hacer o cualquier revisión de cualquier carácter a un abogado de su equipo legal. Entonces, nosotros lo que le solicitamos es que se giren las instrucciones para que se permita que un abogado vaya y le explique que en efecto usted como magistrado de garantías le está solicitando al IMEL esta evaluación y que él acceda a la misma sin ningún problema porque es un tema de que él sepa que no tiene ningún tipo de inconveniente y que es práctica usual en estos casos. A ver si comprendí su pregunta. Usted me está diciendo que a ustedes no lo dejan entrar a ver al doctor al señor Martinelli. Ninguno de los abogados desde anoche cuando fue ingresado al hospital Santo Tomás lo ha podido hacer porque se requiere todo un protocolo. Hay que pedirle al director del sistema penitenciario que permita esa entrada él entonces no tiene en realidad un breve tiempo para resolver esa solicitud entonces luego hace coordinaciones con la seguridad del hospital Santo Tomás y todo eso es un protocolo que tarda bastante tiempo. Lo que nosotros estamos solicitando en la hora de visita no se nos permite a los abogados a los abogados no se nos ha permitido los policías me cuenta el licenciado Ronnie el que fue el encargado de ir a visitarlo precisamente para hablar con él del tema que usted nos convocó hoy etcétera le dijeron que solamente con autorización suya o del director del sistema penitenciario entonces ya entendí ahora ya entendí si vamos a dejarlo claro le vamos a permitir por supuesto si las condiciones médicas del señor así lo exigen o lo ameritan o lo permiten que un abogado pueda ir a visitarlo y que él las personas de seguridad le dejen entrar pero tienen que superar dos dos barreras primero la de seguridad que yo la puedo franquear pero el tema de los médicos es una decisión de los médicos si puede o no recibir a una persona yo no puedo sin tener un dictamen dar una orden como esa lo que sí también licenciado Zitón es que ya sea que usted vaya antes o lo deje entrar o no la evaluación por parte de medicatura forense se va a hacer hayan ustedes o no podido hablar por las razones que puedan tener los médicos para no dejarlo entrar porque es un médico el que lo va a ver o un grupo de tres médicos son los que lo van a ver y los médicos allá no le pueden impedir a los médicos forense que lo evalúen mediando una orden de un juez de garantías así que sí haremos las coordinaciones por la oficina judicial y repito en lo que concierne a que ustedes puedan pasar el primer perímetro que es el de seguridad de mi parte lo tienen garantizado si los médicos allá consideran que ustedes no lo pueden ver yo no puedo salvo que el médico venga aquí y me diga las razones darle una orden como esa pero lo que sí esos médicos no van a impedir que medicatura forense lo evalúe y aunque ustedes no hayan podido hablar con su representado medicatura forense lo va a evaluar yo quiero que eso también quede claro aquí si estamos de acuerdo magistrado ok muchas gracias así lo expresé adelante finalmente entonces doctor labrador le doy las gracias por la atención y la respuesta que nos ha ofrecido muchísimas gracias gracias magistrado doctor tengo algunas preguntas usted ha sido muy claro en señalar que lo que usted recibió de las autoridades de Estados Unidos fue un informe no un expediente clínico podría explicar la diferencia entre uno y otro por favor pues el expediente clínico consta todas las evaluaciones médicas un documento en donde consta aparte pues algún tipo de estudio algún tipo de evaluación por algún especialista en la materia o que haya atendido o haya visto al paciente por alguna entidad en este caso de donde estuvo recluido el informe el informe pues es un resumen pues prácticamente de los diagnósticos cual se le ha encontrado al paciente o se le ha diagnosticado y él pues la medicación que está tomando y si algún tipo de evento o fechas de evaluaciones o algún tipo de prácticamente de condición que quiera que se sepa pues a grandes rasgos señor fiscal me podría regresar el documento que le presté ¿dónde lo puse? ah ok gracias en el secretaria nosotros no tenemos copia para darle al vamos a hacer un receso para que usted tenga copia y que usted pueda leer lo que yo le voy a leer ya lo tenemos bien Katy parte de lo que se da en esta audiencia aún no se ha decidido que si se va a tomar un receso o no se estaba solicitando el receso para sacarle unas copias al documento médico entregado por el juez de garantías en este caso Jerónimo Mejía él va a seguir con la audiencia no va a realizar el receso solicitado porque al parecer tienen todas las partes las copias necesarias a las que él se refería a la acerr a la acerr CC por Antarctica Films Argentina